Sí, es cierto, va. Es lo que todos quieren. Sí, que no se hagan daño, va, usted, doña Estela. Mucho menos siendo su hija, nadie quiere ver a su... Pero pues ya, ya está. Bueno, entonces, disculpe, doña Estela, ahorita sí nos vamos y pues ya. No se preocupe, su hija va a regresar bien, vueltas donde a trabajar vamos. Es cierto. Vámonos, Karen, y ya nos vamos a grabar. Sí, en su moto se está calentando, no está caliente, ¿sí? Va, Karen, pues usted lo va a hacer, mi güey, y también yo me largo, pero en este día no se va a quedar así. ¿Y usted qué pensó que un niño le tengo? Solo por respeto a su mamá ya lo mejor me doy. Pues va a ir mucho... Por eso respeto a su mamá. Que venga ese problema aquí, ya mucha buchibet también. O sea que si no estaba la mamá, sí le reventabas. Sí, pero también hay que respetar a su plama, ¿no? Es cierto, hay que respetar. Sí. Sí, no hay que respetar a su mamá. Yo lo único que quiero es que esta ya no pasa la mamá. Síganse llevando bien como siempre, ¿verdad? Porque la verdad yo no quiero ver a nadie o a golpear a usted, todo por el mismo problema. Ahí ya se lo van a todo. Si no pase a más esto, pues, usted se va siempre. Que lo vaya bien. Cuíde. Muchas gracias. Yo espero y que haya comprendido Karen, ¿verdad? Sí, sí fue ya. ¿Ya? Sí, mucho gusto. Entonces, les disculpe, de verdad, otra vez, en nombre del Chapincito, no queremos dejar en mal. Aunque, ya está tachado, ¿verdad? Disculpenos y nosotros creo que nos retiramos. Ya la Karen ya se fue y pues ya, ya, no se preocupa. Allá ya no va a ser igual que acá, no se preocupe. Sí, ya la vamos a venir. Allá entonces nosotros ya hablamos de alguna forma. Y usted, doña Estela, aquí estaba usted cuando vino Karen o no estaba o sí estaba? O sea que como yo hablaba, ¿verdad? Que me voy a las cuatro, se resa las cuatro. Entonces, en esa hora sale a trabajar. Oh. Y yo entrando venía cuando ella ya iba de salida y ahí me dijo que quería arreglar unos problemas. ¿Cuando Cabal cayó la Karen entonces? O sea que entrando estaba... Yo venía yo. Ah, la gran. Sí. Y ella iba para afuera cuando... Cuando Cabal cayó la Karen venía ahí y empezó a la edad otra vez. Como siempre. Y yo le dije como siempre en todo, yo me hago al lado de ella, ¿verdad? Porque... Póngale que solo uno puede respaldar por un hijo. Sí. Así es. Es que uno por un hijo da todo, pues. Yo siempre lo he dicho. En cualquier momento. Que me fijo, yo siempre estoy dispuesta a ayudarnos. Y poner mi cara como madre, ¿verdad? No me voy a hacer a un lado. Sí. Porque yo sí no puedo. Ella me conoce muy bien. Y les digo yo, mis palabras les quedará de recuerdo, ¿verdad? Porque como hablamos que sí íbamos de pasada, no estamos nadie... Eterno. Aquí en la tierra. Pues esas son mis palabras. Que no pase a mal la tierra. Yo le encargo a mi hija. Ustedes compañeros de trabajo. Me la piden cualquier cosa, tal vez me avisen. Sí, no tenga pena ni hacerla. Ahí vamos a estar al margen de su hija, pues. Porque nosotros no vamos a permitir que se hagan daño. Y pues sabemos bastante en el grupo, pues. Para desapartarlos. Para desapartarlos, ¿verdad? No tenga pena. Ahí su hija, pues, va a estar ahí siempre al pendiente de todos nosotros. Y pues, al ver un caso así, pues, no lo dejamos nosotros solos, pues. No puede sacar con los brazos cruzados. Correcto. Y nos vamos a estar acostados en la marca. Para que todos estén bien, por el bien de todos. Y que no se lastimen la cara de ella. Es cierto. Y pues, igual. Que usted también. Digo yo, va, que no le dé motivos a Karen, que déjela ahí. O sea, yo solo porque no le quiero agachar la cara, que siempre le respondo. Porque por mí no estoy peleando nada. Sí, es cierto, pues, porque, porque si da motivos. Bueno, ambos no tienen que darse motivos. Porque si da motivos y todo el rollo, siempre hay problemas. Yo, como madre tuya, te he dado este permiso, que salgas a trabajar, no a buscar problemas. Porque vos me conoces a mí. Yo me enojo, yo no les pego suave. Vos ya sabes cómo estoy. Entonces no me des a ese lugar, porque a la hora que vengas con otro problema, yo te voy a agarrar a puros cinchazos o leñazos, yo no sé. Ya sabes cómo pego yo. Si no me tienes miedo, pues, seguí con más cosas en la calle. Diciéndole, va, que siempre, que vaya, que no sabe al papá, el papá es tío, no le vemos en este lugar, va, que él se sigue enojando más. Y que él sabe las cosas, él te va a pegar también. O sea, que ustedes pueden ser todos tranquilos, todos tranquilos, pero cuando se enoja, uno también va. Eso sí es cierto. Yo no soy así, en todo tengo mucha paciencia, pero que me encuentre en saber. Ya me conoce, pero yo le estoy diciendo esto, va. Que yo estoy confiante que ella está trabajando, no anda buscando problemas. Pero mira que se está metiendo. Si ella sigue peor, yo enfrente de usted le voy a dar duro, yo no sé cómo la voy a dejar. Híjole. Yo soy grosera para pegar. Sí, es cierto. Ay, mira, ella que piensa hacer más. Pero qué bueno, va, que ella da muchas chances. Porque hay padres que, ay, Dios mío, no, ni siquiera dan señales cuando le pegan a uno. Yo no soy así. Yo primero les doy consejito. Primero les hablo, y si no me entienden, pues entonces para eso hay picotes, hay cinchos. Es cierto. Pues espero y le haya captado. Es que el problema también es de que tal vez ella esté sin hacer problemas y la otra patoja le llega a ese problema. Es el detalle también, doña Estela. Porque puede ser que Elisa esté en calidad y la otra muchacha le vaya a hacer problemón ahí, dijo. Pero espero que no pase a más y esté todo bien, va. Así es, y pues. Así es. Dale, pues. Esto no se queda. ¿Cómo les digo, va? Pero eso no se queda así, ¿me? Ahí va, vea. O sea, le quiere, 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 quiere seguir el problema. Él no lo quiere por tarde. Pues por eso les digo yo, en cualquier momento, ustedes miran que por ahí ellas empiezan a pasarse más groseras y siempre me llaman o siempre me avisan que pasó cosas así. Si ustedes quieren, podemos volver a arreglar las cosas aquí en mi casa. Yo aquí voy a estar. Sí, pues. Ajá, ya después de las 8 o no, ya estoy en casa yo. Sí, es cierto. Y pues espero que haya comprendido la otra muchacha también, porque imagínense, llegar a problemas serios. Nadie quiere que ellas se hagan daños igual. Imagínense que se hagan daños tampoco, va. Y pues espero que haya captado a ella. Igual usted, Elisa, debería hacerle. Eh, tal vez sí le hace caso, pero debería de hacerle más caso, va. Para no causar más escándalo. Y estén en todo, todo tranquilo, tranquilo, va, patojas. Sí, para que esté todo tranquilo. Y eso que dice la señora es cierto, pues. Uno no quiere ver el mal al hijo, pues. Ni que se lastime, ni mucho menos que lo lastime a otra persona, pues. Imagínense, como que a uno le está en goceando. Ya cuesta crecer los bebés, y ahora para que otra persona venga y lo agarre a como ellos tienen, no, verdad. Y es cierto. Todo tiene la razón, pero lo que está haciendo con su hija, pues sí. Le ha costado bastante. Le ha costado mayormente una niña. Y más que le hagan daño, dijo. Está más duro. Sí, pues. Y a ver si tiene teléfono la mamá de la doña también, porque imagínense. Si de repente ella no tiene teléfono, ni siquiera sabe. No le digo, pues no es igual que se sienta la mamá o la hija. Mira, mija, fíjate, este es que no está bueno en la cabeza. Entonces uno capta lo que los papás le dicen a uno. Es cierto. Y bueno, amigos, nosotros vamos a ir a actuar, ¿verdad? Vamos a ir a actuar. Y esperemos que Karen, cuando nosotros lleguemos, esté más tranquila, va. Sí, sin cólera. Ajá, dice, sin rabia, dijo, sin cólera. Y pues, para que podamos trabajar uno al otro. Ya que hay dos grupos, pues en un grupo se va una chica. Y en el otro grupo se va otra chica para que... Las dos están juntas, las dos. Sí, hagámoslo así por un buen tiempo, dijo, para que nada... Se tranquiliza todo esto. Eso. Así que nosotros nos vamos a actuar. Gracias.